Mucho se ha hablado últimamente de Pedro Sánchez de si es un mentiroso, si es un narcisista, si es un psicópata, si es un felón, traidor, enfermo o mental. La cantidad de adjetivos que se gastan para definir a este político es prácticamente incalculable. Pero, ¿y si te dijera que allá donde tú ves que miente, él, en su fuero interior, estaría siendo fiel a sus principios? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y si te dijera que allá donde tú ves que cambia de opinión, simplemente él está viendo que está haciendo lo correcto? ¿Y si te dijera que allá donde tú ves que él está utilizando a los demás para sus fines, él simplemente cree que está construyendo un mundo mejor? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lejos de justificar la conduta de Pedro Sánchez, entraremos en sus mentes para conocer los paradigmas a través de los cuales todo en su mundo interior cobra un sentido y se hace de acuerdo con un plan. ¿Cuál es ese plan? Y quédate hasta el final porque descubrirás el motivo por el cual yo considero que en el mundo actual, en la política actual, Pedro Sánchez es invencible. Es el político perfecto. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que lleva a Pedro Sánchez a funcionar de esta manera? ¿Por qué lo hace? ¿Bien? Y yo creo que lo hace porque él no es capaz de diferenciar la mentira de la realidad. Es decir, no atiende al principio de contradicción, por lo cual, si tú dices una cosa que, lógicamente, está en contra de algo que has dicho previamente, entras en contradicción y tu discurso pierde valor. No, porque la lógica no es el elemento que utiliza como paradigma, como perspectiva para defender sus discursos. No. El elemento que él utiliza es la emoción. Y como la emoción lo permite todo, ya no vale lo que eres, sino que vale lo que sientes que eres. Entonces, es muy importante este aspecto. Hay personas que utilizan la lógica y en base a la lógica construyen argumentos que pueden entrar en contradicción, pero para evitar esa contradicción, Pedro Sánchez lo que hace es utilizar un lenguaje emocional, porque dentro del marco y del paradigma del lenguaje emocional, tú, como el lema de Barbie, tú puedes ser lo que quieres. Te abres a un mundo de posibilidades donde todo es posible y ya esa contradicción lógica deja de existir porque dejan de estar esas leyes de la lógica. Es un poquito, hace como un salto cuántico en ese sentido. Es como pasar en su mente de la mecánica newtoniana, con la fuerza de gravedad, que puede ser equivalente a la lógica racional, y pasar a la mecánica cuántica, donde un objeto puede estar en un lugar y en otro prácticamente a la vez. En ese sentido, el mecanismo de pensamiento de Pedro Sánchez es un pensamiento de tipo cuántico, basado más en las emociones que en la lógica dual y, por tanto, un mecanismo que elude, evade o elude, la tradicional concepción judio-cristiana del bien y del mal, de lo verdadero y de lo falso, de la mentira y la verdad. Todo esto lo deja de lado, ¿no? Por tanto, él no atendiendo al principio de contradicción, no manejándose en el campo, digamos, de esa dualidad, nunca llega a contradicirse. En su propia mente, él yo creo que está convencido de que no llega nunca a contradecirse. Y todo esto no existe, la contradicción para él no existe porque todo es relativo. Mecánica cuántica, ley de la relatividad, fíjate como todo se une, ¿no? Como vive en el relativismo, en el relativismo de las emociones, todo se traduce en la necesidad de ver en todo momento qué es lo conveniente. Por tanto, en cómo construir un relato, relato de relativo, ¿vale? De algo relativo, fíjate, relatividad, como todo está encajando, ¿vale? Por tanto, construir un relato para justificar cualquier posición, la una y la contraria. Porque dentro de su sistema de relatividad, todo eso es posible. No se rige en su mente por la diferenciación dual del bien y del mal, sino por la necesidad de salir airoso de cualquier cuestionamiento y resolverlo a su favor. Es una máquina de refutar ideas y devolverte a ti siempre la responsabilidad de hacer frente a los cuestionamientos que te hace. Por tanto, entiendo yo que desde ese prisma o el origen de todo esto, porque es una elaboración que con el tiempo, conforme vas al tiempo, la estás sofisticando cada vez más, es posible que todo esto derive de un sentimiento a la base de que todo lo vive como una amenaza. Una amenaza de la que necesita defenderse y darle la vuelta para no ser vencido. Y conforme se enfrenta a esas amenazas y la gana, eso como en los guerreros Super Saiyan de Dragon Ball, se hace cada vez más poderoso en el uso de esas artimañas, ¿no? Su mente vive en un mundo de posibilidades donde lo dual no existe. No existe lo posible y lo imposible. No existe el bien y el mal. Solo existe lo conveniente. Y de aquí que necesita esgrimir una continua sucesión de tácticas para salir y escapar, escapar de escapismo, de cualquier situación comprometida y devolverle al otro, a la otra parte, la pelota de la responsabilidad. De ahí que no planifica tampoco a largo plazo, porque esto le vincularía a un plan necesario a seguir, por tanto que le daría rigidez a sus planes y le impediría adaptarse tácticamente a cada situación y cada cambio conforme vayan ocurriendo. En ese sentido se vuelve escurridizo y cambiante, camuflándose, ¿no? Como un camaleón, ¿vale? A cada situación, adaptándose constantemente a ella. Todo esto lo debe de haber desarrollado como recurso de supervivencia. Asume, de hecho, el cambio de opinión como algo legítimo por el mero cambio de los acontecimientos. Ha cambiado las variables, ha cambiado algo que no estaba previsto, y yo cambio de opinión. Yo me camuflo y me mimetizo en ese nuevo escenario, como mecanismo de adaptación. Y es capaz, y ha llegado a ser capaz con el tiempo, de hacer del cambio continuo la razón de su táctica. Táctica que le impide, para mantener esa táctica, le impide ser fiel a una estrategia sostenida en el tiempo, porque de ser fiel a una estrategia sostenida en el tiempo y coherente, al final, esto no le permitiría ese camuflaje continuo según cambian los acontecimientos. Un profesor de biología me contó lo difícil que es encontrar la vacuna al SIDA, porque el SIDA tiene una capacidad de reprogramarse continua, Por tanto, digamos, los antídotos, no sé cómo se llaman técnicamente, pero todo lo que podría considerarse como una vacuna, no es capaz de seguirle el rastro y atacarle, porque la molécula está constantemente, no sé si son moléculas, ahí me estoy perdiendo, pero quiero darte la idea, está constantemente cambiando, reprogramándose, entonces es imposible prácticamente de aferrar, agarrar y eliminar. En ese sentido, Pedro Sánchez tiene esa capacidad de reprogramación continua y de camuflaje continuo que hace que sea imposible prácticamente. Es un animal casi invencible en el debate, precisamente por ser capaz de darle la vuelta una y otra vez. O por lo menos como trates de hacerlo desde la perspectiva de la lógica y del mundo dual, del bien y del mal, no le vencerás. Y de alguna manera, de alguna manera, eso es importante, otra conclusión, considero que Pedro Sánchez es como un ser anticipado a los tiempos. Es el mejor exponiente de la generación Z, pero una o dos generaciones anteriores. No sé si él pertenece a la X o a la Millennial, pero fíjate, él está anticipado a todo eso. De hecho, esa propiedad, esa característica de ser tan cambiante, tan imprevisible, de entrar en la contradicción, pero considerar que eso no es contradicción, es propio de la generación Z. Es la expresión de una generación, de hecho, que hace del escapismo y la supervivencia la táctica de supervivencia en sí mismo, la táctica de adaptación. Es decir, ya no tiene una estrategia de adaptación porque todo es táctica, todo es hacerle frente a lo inmediato, a la inmediatez, sin grande planificación. ¿Por qué esto? Porque esta generación ha nacido en un mundo buca, se ha evolucionado en un mundo buca, un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo y cambiante, donde la velocidad del cambio impide prácticamente asumir estrategias sostenidas en el tiempo que puedan ser válidas, porque los hechos harán que todo esto tambalee y se caiga y, por tanto, no es necesario, no es conveniente invertir a largo plazo o ser coherente con unas ideas y con unos principios. Entiendo yo que en su fuero interior, Pedro Sánchez puede llegar incluso a asumir la ausencia de valores firmes, consecuente cambio de valores, no ausencia de valores, sino ausencia de valores firmes o cambio de valores ante la necesidad, lo que él dice, hacer necesidad virtud, la necesidad de adaptarse al medio para seguir en el mismo medio, porque si no, tarde o temprano, acabaría estrellándose, claudicando o perdiendo. Al fin y al cabo, de esta filosofía, de esta táctica, ha hecho la estrategia de supervivencia, ha hecho filosofía de vida. Es una filosofía de vida según la cual la relación coste-oportunidad de cada decisión no se asienta sobre unos principios o valores incuestionables, inquebrantables y permanentes en el tiempo. No, sino en la necesidad táctica de sobrevivir en todo momento ante las adversidades constantes. ¿Quién no comprenda esto? ¿Quién no comprenda que las generaciones que vienen, vienen marcadas por este patrón, jamás le ganará la batalla a Pedro Sánchez? Jamás conseguirá, sobre todo, convencer a esas generaciones de votantes que van viniendo, que van entrando y que cada vez serán más. Juega, de hecho, Pedro Sánchez con ese elemento a su favor, que con el tiempo se incorporarán más y más electores que le van a entender porque pertenecen a esa generación que no ha conocido la estabilidad de valores firmes en el tiempo, que vive en una permanente crisis y cambios acelerados, hijos de matrimonios separados, donde ya prácticamente la mayoría, no sé si la mayoría, pero la mitad de los matrimonios que se celebran acaban en divorcios, por los que no se conciben unas relaciones sentimentales basadas en la familia y duraderas en el tiempo, donde la familia ha dejado de ser un refugio, donde incluso las relaciones laborales, yo creo que esto surge más y antes de las relaciones laborales, son cortas y presentan una vinculación prácticamente inexistente, un compromiso mínimo o inexistente. La gran mayoría de jóvenes son temporales, fijos discontinuos y trabajan bajo el principio del te llamo cuando te necesito. ¿Quién no va a asumir esa manera relativa de ver el mundo que tiene Pedro Sánchez ante esos acontecimientos? Yo creo que no lo estoy justificando, sino estoy tratando de darle una explicación. Si a esto le añadimos que las generaciones actuales crecen en un entorno de géneros no binarios y de relaciones sentimentales al uso, que se hacen y deshacen o se consumen como si fueran una máquina expendedora recurriendo a través de aplicaciones de contactos, ya me dirás que esta forma que tiene Pedro Sánchez se amolda muchísimo a un entorno de relaciones que precisamente son de este tipo y que cualquiera que presentara unos valores diferentes más tradicionales acabaría quemado y muy perjudicado del vivir en este entorno que cada vez es mayoritario. ¿Cómo le vas a hablar a esos electores de valores firmes y permanentes en el tiempo? Todo esto para que reflexionemos y reflexionando te quiero preguntar, ¿tú has aplicado alguna vez algunas de estas tácticas? ¿Cuáles te han funcionado? Ojo, ¿conoces a alguien que las aplica de manera maliciosa con el fin de manipular? ¿Has sido víctima de algunas de estas tácticas? ¿Has sabido hacerle frente en algún momento? ¿A cuáles de ellas les ha hecho frente y cómo? Escríbeme en los comentarios para que todos aprendamos. Con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad desde esta perspectiva psicológica que espero te esté resultando útil. Con esto es todo. Un beso y hasta el próximo vídeo.